Más o menos metiendo las ideas de lo que el profe quiere a nosotros, ¿no? ¿Y es más o menos lo que hacías? ¿Hay un cambio? No, yo siempre jugaba de nueve puntas, ¿no? Por ahí un poquito le gusta que presionemos mucho arriba y así que es una característica. O sea que no vas a tener problemas, ¿vas a estar ante Canadá? Y eso lo sabe el profe, nada más. Hasta el último día, el día del partido, no se va a saber, ¿no? ¿Estuviste en el trámite de la visa todo bien? Sí, sí, todo bien. Yo tenía la visa americana, no que hubo un problema ahí, pero... Un problema con tu pasaporte, creo, pues, ¿no? Sí, sí. Pero todo bien, todo solucionado. Todo solucionado. ¿Qué tal los restos, compañeros? ¿Qué tal la llegada de los que están en Argentina, de Vargas? Bien, bueno, ya nos conocíamos todos, pues, así que bien, bien. Es un bonito grupo. ¿El ambiente con esto termino? ¿El ambiente con Sergio también es diferente? Todos los técnicos trabajan de una manera diferente, así que el ambiente es diferente. No es que uno sea mejor o peor, simplemente que con cada técnico el ambiente es diferente. Renorarte a hacer una dupla con Aguirre, ¿no? Se podría dar por lo que el técnico manifestaba. Y sí, vamos a esperar, como te digo, vamos a esperar a ver qué pasa, pero ahora entrenamos y nos sentimos bien.